Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante, pasen. Les voy a mostrar nuestro Salón Board. Acá tenemos el simulador, uno de los simuladores donde estamos trabajando, que indudablemente cuando empecemos en la competencia, esto se va a transformar en el bar y ya van a estar todas las cámaras conectadas a los partidos. Ahí tenemos el segundo bar. Como verán, tenemos dos estaciones, el bar 1, el bar 2. Acá tenemos todo montado, todo lo que es el rack. Bueno, acá tenemos a mostrar todo y describir un poco todas las pantallas y cables y comunicadores que tenemos por ahí. Este señor es el cooficia de operador. Con este joystick y con ese programa, indudablemente va trazando todas las cámaras que indudablemente va a pedir el bar para su análisis y su chequeo. Ahí tenemos cuatro nada más, pero hay más cámaras. Después, esta es la estación del bar, donde ve el partido en directo a través de la cámara máster. Y todas las dudas que él se vaya creando, esta misma imagen baja atrás, baja acá, con tres segundos de delay. Él puede mismo elegir las cámaras o pedírselas directamente al operador. Y la estación que está aquí al lado es la estación del Avar, donde también va viendo el mismo partido que ve el árbitro con la máster. Y aquí tiene el program, que es el partido que está transmitiendo a la televisión, las imágenes que están transmitiendo a la televisión. Que después veremos qué importantes son y cómo funciona esa cuestión. Pero empecemos por el lado del VAR. El VAR, por supuesto, tiene un intercomunicador. Que esto hace que esté conectado con toda la gente que está en esta estación. Tanto con el Avar como el operador. Como con, escuchando todo lo que hablan los árbitros en el campo de juego. Cuando el VAR quiere comunicarse con el árbitro en el campo de juego, aprieta este botón, que es el que lo habilita a hablar. Por supuesto que el VAR escucha absolutamente todo y cuando quiere comunicarse con el campo de juego, aprieta este botón. El mismo sistema tiene la VAR, que está comunicado con el campo de juego. Y también, de la misma forma, cuando quiere hablar con los árbitros que están en campo, aprieta este botón. Pero a la vez, todos escuchan absolutamente todo. Este botoncito verde, justamente es para etiquetar todas las acciones que van pasando en el campo de juego. Posible falta, posible penal, posible fuera de juego, posible valor fuera de juego. Ahora bien, todas esas etiquetas se registran en este sector. Para que después, ya cuando el VAR quiera analizar, vayamos directamente a las marcas que él señaló anteriormente. El Avar tiene otro botón que es rojo. Que es muy importante, también porque él va a etiquetar si el VAR se olvida de alguna acción que no etiquetó. O cuando el VAR esté analizando en el túnel las jugadas, el Avar sigue con el vivo, con esta pantalla. Etiquetando las posibles acciones que se pueden suceder cuando el VAR está analizando jugadas del partido. Y si verás, mirá, si hago una señal con esta, va a aparecer ahí una marca verde. Y si lo hacemos con el de la VAR, va a aparecer ahí en pantalla con un color distinto. Rojo y verde. Vamos, cuando quieras. Empecemos la acción. Posible falta. Penal. Decisión del árbitro en campo. El árbitro va a decir, y yo voy a escuchar, que fue penal. Le voy a preguntar si hubo alguna medida disciplinaria. Me va a decir que no en este caso, que él sanciona un penal sin tarjeta. Entonces yo tengo que pedir o ejecutar la mejor cámara. Estas pantallas son touch. Y verificar si probablemente el penal que cobró el árbitro está bien. Dámela al 50%. Ahí, desde un inicio. Perfecto. Vamos a ver el punto de contacto. Si existió el punto de contacto. Lento, lento. Uno para atrás. Uno para atrás. Uno para atrás. Uno para adelante. Uno para... Ahí está. Uno para atrás. Ahí está el punto de contacto, que es el árbitro justamente de este ángulo, que es lo que ve. Y detecta ese punto de contacto, esa infracción por zancadilla sobre el número 7 rojo. Entonces yo a partir de ahí me comunico con el árbitro y le digo, todo limpio, check complete. Cuando yo anuncio esto, quiere decir que la decisión que tomó él está todo bien. Pero sin antes, antes hay que reemplazar toda la PP. Es decir, cuando se inició la jugada, por las dudas que tengamos una falta previa o algo, algún incidente antes de la sanción del penal. Entonces chequeamos. Vamos para adelante. Es el inicio de la PP. Todo limpio. Todo limpio. Acá una posible falta, pero para el rojo. Penal. Entonces a partir de ahora, check complete. La PP limpia. ¿Qué quiere decir la PP limpia en términos de VAR? Quiere decir que el inicio de la jugada no hubo ningún otro incidente, no hubo ninguna falta, ningún balón afuera, ningún posible fuera de juego. Más adelante ya lo vamos a ver con los árbitros ejecutando esta función y cómo lo hacen. Y ver un poco en este proceso de enseñanza que estamos realizando, cómo ellos van adquiriendo conocimientos para manejar esta poderosa y eficiente herramienta.